Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que realizamos desde la Concejalía de Feria y Fiestas. Como sabéis, ya presentamos el programa de feria con todas las actividades que tendrán lugar todos los días de la feria, pero la Hermandad del Descendimiento quería hacer esta también rueda de prensa para presentar los actos, sobre todo esta concentración multimarca, que es la sexta edición que se realiza en nuestra feria, que tendrá lugar el domingo, perdón, 29 de septiembre, a partir de las 11. Como sabéis, pues tendremos gran cantidad de coches clásicos y de coches de coleccionistas, podemos decir, que estarán aparcados en la Gran Vía hasta la Cruz de los Caídos y allí podemos disfrutar de todas las actividades que ha preparado la cofradía para este día tan importante. A mí me parece importantísimo porque siempre lo digo, ¿no? El Ayuntamiento, la Concejalía de Feria y Fiestas, pues organiza actos, pero no llega todo. Así que sin ellos, sin las cofradías, sin las hermandades, sin las asociaciones, pues sería imposible tener un programa de feria tan completo con tantas actividades como esta, en este caso para la gente que le guste el motor. Así que yo quiero agradecer a Juanfra y a toda su Junta Directiva, pues el trabajo que hacen año a año para que este acto vaya a más, que como digo, es un acto que ha ido creciendo y ya se ha convertido también en un acto central del domingo de nuestra feria, porque es también el primer día que cogemos la feria, sobre todo de mañana, con muchas ganas. Así que agradecerles ayer su trabajo, su implicación e invitar a todos los seguineros que participen en esta actividad, porque también, como siempre lo digo, en feria también se hace Semana Santa y eso me parece que es uno de nuestros grandes potenciales, ¿no? Que en la feria, pues todas las cofradías, hermandades también organizan actos y los seguineros también podemos aportar a nuestra Semana Santa. Así que yo sin más le dejo la palabra a Juanfra. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por venir y nada, comentarles, pues la verdad es que la ilusión que nos hace un año más tener la sexta concentración de coches multimarca Ciudad de Gine, porque como bien ha dicho Miriam, va creciendo a pasos agigantados, de hecho este año hemos tenido que poner plazas limitadas, porque el año pasado me asusté cuando tuve que llamar a Miriam y decirle que se nos quedaba pequeño el recinto y entonces, pues este año hemos puesto plazas limitadas, por eso, más que nada, para que tengamos una sección y una cantidad de coches que hasta ahí podamos llegar. Por otro lado también tenemos la comida popular, como es de tradición, donde por 7 euros tienes tu plato de paella y bebida y cada coche inscrito en la inscripción son 10 euros y aparte con la inscripción va un plato de paella y una bebida. Y solemos hacer siempre un regalito con la inscripción, que este año pues será sorpresa a ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, ya sabéis que el domingo de feria, el primer domingo de feria es muy importante en el Gine, el segundo también, lógicamente tiene muchos actos, pero sí es cierto que se ha consolidado esta concentración de coches multimarca, porque es muy variopinta, tenemos desde coches clásicos hasta auténticas joyas de hoy en día, como coches matriculados, como se suele decir, desde antes de ayer. Tenemos joyas, tenemos clásicos de hace bastantes años, tenemos, por ejemplo, el caso del Ford Mustang, que ya es muy conocido, tenemos otro Chevrolet, un Pontiac y coches que ya prácticamente están asentados ahí. Entonces, pues la verdad, lo único que nos queda al mandar al Sagrado Descendimiento es invitarles a todas aquellas personas que quieran pasar por la barra, que tenemos ahí montada, con música, buen ambiente y sus cervezas bien frescas, esperemos que el tiempo nos acompañe. Y también decirles, pues eso, que la gente que se va a inscribir, que se dé prisa porque hay plazas limitadas. Sobre todo, también agradecer a todos los comercios y empresas colaboradoras, porque la verdad es que sin ellos este 2024 había sido muy diferente. Y bueno, darles también las gracias por la acogida que estamos teniendo junto con la Feria de Artesanía Cofrade y del Tambor, Ecos de Pasión, que va a ser el próximo 8, 9 y 10 de noviembre, junto con también otro acto que tenemos esta semana, que es la veneración de nuestro Señor del Sagrado Descendimiento, que es este domingo 22 de septiembre.